La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que el 23 de septiembre en el Estado de Puebla detuvo a Daniel T.S. como probable responsable del delito de desaparición por particulares en agravio de la joven universitaria Jocelyn Alejandra Vargas. La dependencia manifestó que elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones dieron cumplimiento a la orden de aprehensión girada en contra de Daniel, quien tras su captura fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente. Cabe señalar que la desaparición de Jocelyn Alejandra se dio el pasado 28 de agosto del año 2018 entre las 11 y 11.30 de la noche, cuando la víctima fue vista por última vez en inmediaciones de la colonia Tepeyac, en Guajuapan de León. En audiencia y luego de calificar de legal la ejecución de la orden de aprehensión, el imputado solicitó ampliación del término constitucional, por lo cual la audiencia continuará este lunes 28 de septiembre imponiendo el juez de control prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, por lo que esta mañana determinaron instalar un plantón a las afueras de la vicefiscalía en la Mixteca los familiares de Jocelyn para exigir justicia y que no se dejen libertad al presunto responsable. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, junto con familiares de víctimas y defensoras de los derechos humanos, hicieron un llamado de justicia para mujeres víctimas de violencia feminicida y desaparición en México, entre ellas cuatro mixtecas, Lisbeth Jiménez Cámara por feminicidio, Estefany Herrera por feminicidio, Jocelyn Alejandra, desaparición y María Elena, esta última por tentativa de feminicidio.